Amigos, ¿cómo están? Les saluda el fan y hoy día vamos a preparar la mejor limonada que han probado en toda su vida. Es súper simple, sencillo y fácil de preparar. Es muy rápido. En 5 minutos te tendrás la mejor limonada. Acá les paso los ingredientes. Un huevo, 5 limones, 700 mililitros de agua. En la base tienen una licuadora, deben tener en su casa, un colador, un bol, azúcar impalpable, 4 cucharas de azúcar, azúcar a gusto, si no tienen azúcar impalpable pueden echar azúcar blanco. Empezamos, cortamos los limones en 4. Ojo, no se olviden que quitar las pepas, las pepas o semillas que se licuan, va a ser un poco más amarga la limonada frosa. La limonada es súper fácil, es bien rica y si le echamos la clara de huevo es para darle más consistencia, es más volumen, más color y sale muy rica. Y la azúcar impalpable también podrías utilizar la azúcar blanca, ¿no? Sabemos que todo es para no cambiar el color. Si usamos la azúcar morena, nos podrías hacer un color de marrón en la base. Entonces, es mejor que lo preparen con azúcar impalpable o azúcar blanca, ¿no? Casi todo. Quitamos todas las pepitas y echamos al bol. Escogemos todos. No dejemos pasar ninguna pena para que nos salga muy deliciosa. Y esta es una base también, ojo. Si quisieran preparar otro tipo de limonada también, en vez de limón podrían utilizar algún otro tipo de fruta. Puede ser fresa, puede ser maracuyá, puede ser tundo, puede ser kiwi. Cualquier tipo de fruta en que siga, puede ser el mismo proceso, ¿no? Bueno, les estaré enseñando poco a poco acá en los videos próximos que voy a seguir grabando. Y acá empezamos a licuar las limones. Solamente lo licuamos por unos 30, 40 segundos, ¿no? Para luego, posteriormente, pasarlo a colar. Y lo colamos. Y todo el gueso, el que queda el concho del limón, y todo eso, lo vamos a botar en el adicción. No sirve para nada. Eso lo botamos en una planta. Si tienes un macetero, echas en un macetero. O si no, pues, no lo vamos a hacer. Y una vez licuado y colado, lo echamos ahí. Otra vez volvemos a la licuadora. Ahí echamos la superimpalpable, tres o cuatro coches a tu gusto, ¿no? O también si tienes azúcar blanca, azúcar blanca, también échalo. Acá solamente echamos ojo, mira, la clara del huevo, ¿ya? Eso le va a dar un toque espumoso y blanco. Va a salir muy muy bueno. Este es el secreto que nos revelan los que preparan su limonada. Una vez ya echados los ingredientes, vamos a pasar a licuar. También por un minuto, 40, 50 segundos, ¿ya? Hasta que tome cuerpo. Lo puedes probar también, para ver si te gusta la textura o quieres un poco más dulce. O también si quieres más helado, puedes echarle helado. O este un poco de hielo. Está super, muy rico, delicioso. Y aquí tenemos nuestra rica limonada más rica del mundo. Bueno, espero que le den like y comparten mis videos, que pronto subiré más. Bye. Bye. Bye.